La rueda del tiempo. Carlos Castaneda. Citas de una realidad aparte. Un guerrero sabe que es solo un hombre. Su único pesar es que su vida es tan corta que no le permite asir todas las cosas que quisiera. Pero para él, eso no es un problema, es solo una lástima. Sentirse importante lo hace a uno pesado, torpe y banal. Para ser un guerrero, se necesita ser liviano y fluido. Cuando los seres humanos se ven como campos de energía, parecen fibras de luz, como telarañas blancas, con hebras muy finas que circulan desde la cabeza hasta la punta de los pies. De ese modo, ante el ojo del vidente, un hombre aparece como un huevo de fibras que circulan, y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas que brotan en todas direcciones. El vidente ve que cada hombre está en contacto con todo lo que le rodea, pero no a través de sus manos, sino mediante un montón de largas fibras que brotan en todas direcciones desde el centro de su abdomen. Esas fibras unen al hombre con todo lo que le rodea, conservan su equilibrio, le dan estabilidad. Cuando un guerrero aprende a ver, ve que un hombre, ya sea mendigo o rey, es un huevo luminoso, y no hay manera de cambiar nada, o mejor dicho, que podría cambiarse en ese huevo luminoso. ¿Qué? Un guerrero nunca se preocupa de su miedo, en vez de eso, piensa en las maravillas de ver el flujo de la energía, y el resto son adornos, adornos sin importancia. Solo un chiflado emprendería por cuenta propia, la tarea de hacerse hombre de conocimiento. A un hombre cuerdo hay que engañarlo, hay montones de gente que acometerían con gusto la tarea, pero esos no cuentan, casi siempre están rajados. Son como cántaros que por fuera se ven en buen estado, pero que comenzarían a gotear en el momento en que los sometieras a presión, y los llenaras de agua. Cuando un hombre no se preocupa por ver, las cosas le parecen más o menos lo mismo cada vez que mira el mundo. En cambio, cuando aprende a ver, ninguna cosa es igual cada vez que la ve, y sin embargo, es la misma. Para el ojo del vidente, un hombre es como un huevo. Cada vez que ve a un mismo hombre, ve un huevo luminoso, pero no es el mismo huevo luminoso. Los chamanes del México antiguo dieron el nombre de aliados a unas fuerzas inexplicables que actuaban sobre ellos. Los llamaron aliados porque pensaron que podrían servirse de ellos para su satisfacción. Un concepto que resultó ser casi fatal para aquellos chamanes, porque lo que ellos llamaban aliados, son seres sin esencia corpórea que existen en el universo. Los chamanes de hoy en día los llaman seres inorgánicos. Preguntar cuál es la función de los aliados, es como preguntar qué hacemos los hombres en el mundo. Aquí estamos, eso es todo, y los aliados están aquí como nosotros, y puede que estuvieran antes que nosotros. El modo más eficaz de vivir, es hacerlo como un guerrero. Puede que un guerrero piense y se preocupe antes de tomar una decisión, pero una vez que la ha tomado, prosigue su camino libre de preocupaciones o pensamientos. Todavía habrá un millón de decisiones esperándolo, ese es el camino del guerrero. Un guerrero piensa en su muerte cuando las cosas pierden claridad. La idea de la muerte es lo único que templa nuestro espíritu. La muerte está en todas partes. ¿Acaso esté en los faros de un coche que alumbra atrás de nosotros, desde lo alto de una colina distante? Pueden permanecer visibles por un rato, y entonces desaparecer en la oscuridad, como si se los hubiera tragado la tierra, para aparecer sobre otra colina, y luego desaparecer de nuevo. Esas son las luces que lleva la muerte sobre su cabeza. La muerte se las pone por sombrero, y se lanza al galope, ganándonos terreno, acercándose más y más. A veces apaga sus luces, pero la muerte nunca se detiene. Un guerrero primero debe saber que sus actos son inútiles, y a pesar de ello, proceder como si no lo supiera. Ese es el desatino controlado del chamán. Los ojos del hombre pueden realizar dos funciones. Una es ver la energía en general, tal como fluye en el universo, y la otra es mirar las cosas de este mundo. Ninguna de ellas es mejor que la otra. Sin embargo, educar los ojos solo para mirar, es un lamentable e innecesario desperdicio. Un guerrero vive de actuar, no de pensar en actuar, ni de pensar qué pensará cuando haya actuado. Un guerrero elige un camino con corazón, cualquier camino con corazón y lo sigue, y luego se regocija y ríe. Sabe, porque ve, que su vida se acabará demasiado pronto. Sabe, porque ve, que nada es más importante que lo demás. Un guerrero no tiene honor, ni dignidad, ni familia, ni nombre, ni patria, solo tiene vida por vivir, y en tales circunstancias, su único vínculo con sus semejantes es su desatino controlado. Puesto que ninguna cosa es más importante que otra, un guerrero elige cualquier acto y lo actúa como si le importara. Su desatino controlado le lleva a decir que lo que él hace importa, y le lleva a actuar como si importara. Y sin embargo, él sabe que no es así. De modo que, cuando completa sus actos, se retira en paz, sin preocuparse en absoluto de si sus actos fueron buenos o malos, si dieron resultado o no. Un guerrero puede decidir permanecer totalmente impasible y no actuar jamás, y comportarse como si realmente le importara ser impasible. También eso sería genuinamente correcto, pues también ese sería su desatino controlado. No hay vacío en la vida de un guerrero. Todo está lleno a rebosar. Todo está lleno a rebosar, y todo es igual. El hombre corriente, se preocupa demasiado por querer a otros, o por ser querido por los demás. Un guerrero quiere, eso es todo. Quiere lo que se le antoja, o a quien se le antoja. Sin más, porque sí. Un guerrero, acepta la responsabilidad de sus actos, hasta del más trivial de sus actos. El hombre corriente actúa según sus pensamientos, y nunca asume la responsabilidad por lo que hace. El hombre corriente, es o un ganador o un perdedor, y dependiendo de ello, se convierte en perseguidor o en víctima. Estas dos condiciones prevalecen mientras uno no ve. Ver disipa la ilusión de la victoria, la derrota o el sufrimiento. Un guerrero sabe que espera, y sabe lo que espera, y mientras espera no desea nada. Y así, cualquier cosa que recibe, por pequeña que sea, y es más de lo que puede tomar. Si necesita comer, encuentra el modo porque no tiene hambre. Si algo lastima su cuerpo, encuentra el modo de pararlo porque no tiene dolor. Tener hambre o tener dolor, significa que el hombre no es un guerrero, y las fuerzas de su hambre y de su dolor lo destruirán. Negarse a sí mismo es una entrega. Entregarse a la negación es, con mucho, la peor de las entregas. Nos fuerza a creer que estamos haciendo algo valioso, cuando de hecho, solo estamos fijos dentro de nosotros mismos. El intento no es un pensamiento, ni un objeto, ni un deseo. El intento es lo que puede hacer triunfar a un hombre cuando sus pensamientos le dicen que está derrotado. Actúa aún a pesar de que el guerrero se haya entregado. El intento es lo que lo hace invulnerable. El intento es lo que envía a un chamán a través de una pared, a través del espacio, al infinito. Cuando un hombre se embarca en el camino del guerrero, poco a poco se va dando cuenta de que la vida ordinaria ha quedado atrás para siempre. Los medios del mundo ordinario ya no le sirven de sostén, y debe adoptar un nuevo mundo de vida para sobrevivir. Cada pizca de conocimiento que se convierte en poder, tiene a la muerte como fuerza central. La muerte da el toque definitivo. Todo lo que la muerte toca, en verdad se vuelve poder. Solo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente para ser capaz de no abandonarse a nada. Un hombre así sabe que su muerte lo está acechando, y que no le dará tiempo para aferrarse a nada. Así que prueba, sin ansias, todo de todo. Somos hombres, y nuestro destino es aprender, y ser arrojados a mundos nuevos e inconcebibles. Un guerrero que ve la energía, sabe que no hay fin a los nuevos mundos que se abren a nuestra visión. La muerte es un remolino. La muerte es una nube brillante en el horizonte. La muerte soy yo hablándote. La muerte sois tú y tu cuaderno de notas. La muerte no es nada. Nada está aquí, pero no está aquí en absoluto. El espíritu de un guerrero no está hecho a la entrega y a la queja, ni está hecho a ganar o perder. El espíritu de un guerrero está hecho solo a la lucha, y cada lucha es la última batalla del guerrero sobre la tierra. Por eso, el resultado le importa muy poco. En su última batalla sobre la tierra, el guerrero deja fluir su espíritu libre y claro, y mientras se entrega a su batalla, sabiendo que su intento es impecable, un guerrero ríe y ríe. Nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno, y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y nuestro mundo, el mundo es siempre como debería ser. Con nuestro diálogo interno lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos. No solo eso, sino que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. De ahí que repitamos las mismas elecciones una y otra vez hasta el día en que morimos, porque continuamos repitiendo el mismo diálogo interno una y otra vez hasta el preciso momento de la muerte. Un guerrero es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno. El mundo es todo lo que hay aquí encerrado, la vida, la muerte, la gente y todo lo demás que nos rodea. El mundo es incomprensible, jamás lo entenderemos, jamás desentrañaremos sus secretos. Por eso, debemos tratarlo como lo que es, un absoluto misterio. Las cosas que la gente hace no pueden, bajo ninguna condición, ser más importantes que el mundo. De modo que un guerrero trata el mundo como un misterio interminable y lo que la gente hace como un desatino sin fin. Comentario. En las citas extraídas de una realidad parte, empieza a evidenciarse con notable claridad el sentido de ánimo que los chamanes del México antiguo plasmaron en todos sus empeños de intento. El propio Don Juan me señaló en nuestras conversaciones sobre aquellos antiguos chamanes que un aspecto de su mundo que resultaba de supremo interés para los modernos practicantes era la afiladísima conciencia que esos chamanes habían desarrollado sobre la fuerza universal que llamaban intento. Explicaba que el vínculo que cada uno de esos hombres tenía con dicha fuerza, era tan limpio y nítido que podían influir en las cosas a placer. Don Juan decía que el intento de esos chamanes, desarrollado con tal afilada intensidad, era la única ayuda con la que contaban los practicantes modernos. Lo expresó en términos más mundanos, al decir que los practicantes modernos, si fueran honestos consigo mismos, estarían dispuestos a pagar cualquier precio por el hecho de vivir al amparo de un intento semejante. Don Juan afirmaba que cualquiera que mostrara el más leve interés por el mundo de los chamanes de la antigüedad, era inmediatamente atraído al círculo de su afiladísimo intento. El intento de aquellos chamanes era, para Don Juan, algo inconmensurable que ninguno de nosotros podía cancelar. Por otra parte, razonaba, no había necesidad de cancelar un intento semejante, ya que la única cosa que importaba era la esencia del mundo de aquellos chamanes, un mundo que los modernos practicantes codiciaban más que cualquier otra cosa imaginable. El sentido de ánimo que emana de las citas de una realidad aparte, no es algo que yo arreglará a propósito. Ese talante afloró con independencia de mis deseos y objetivos, incluso podría decir que era lo opuesto a lo que tenía en mente. Era el misterioso resorte de la rueda del tiempo, que, oculto en el texto del libro, se había activado súbitamente adquiriendo un estado de tensión, una tensión que dictaba la dirección de mis esfuerzos. Mientras escribía una realidad aparte, podía afirmar, con toda honestidad, que estaba felizmente involucrado en un trabajo de campo antropológico, al menos en lo que concernía a mis sentimientos acerca de mi trabajo. De hecho, mis sentimientos y pensamientos se encontraban tan alejados del mundo de los chamanes de la antigüedad como los del que más. Don Juan tenía una opinión diferente, siendo un guerrero experimentado, sabía que yo no tenía ninguna posibilidad de sustraerme al magnetismo del intento que aquellos chamanes habían creado. Ya estaba inmerso en él, al margen de lo que creyera o deseara. Ese estado de cosas desencadenó en mí una ansiedad subconsciente. No era una ansiedad que pudiera definir o localizar, ni siquiera estaba consciente de ella. Impregnaba mis actos, sin darme la posibilidad de detenerme conscientemente en ella o de buscarle una explicación. Volviendo la vista atrás, solo puedo decir que estaba mortalmente asustado, aunque no podía determinar qué era lo que me asustaba. Intenté analizar muchas veces esa sensación de temor, pero inmediatamente me sentía fatigado, aburrido. Al momento, encontraba infundadas y superfluas mis indagaciones, y terminaba abandonándolas. Le pregunté a Don Juan sobre mi estado de ánimo, quería su consejo, su opinión. Solo estás asustado, dijo. Eso es todo. No busques razones misteriosas para tu miedo. La razón misteriosa está justo delante de ti, a tu alcance. Es el intento de los chamanes del México antiguo. Estás tratando con su mundo, y ese mundo te muestra su rostro de vez en cuando. Por supuesto, no soportas esa visión. Yo tampoco podía soportarla en mi época. Ninguno de nosotros la podía soportar. Me está hablando con enigmas, Don Juan. Sí, de momento. Algún día te resultará claro. Por ahora, es una estupidez intentar hablar de ello o darte explicaciones. Nada de lo que estoy intentando mostrarte tendría sentido. Cualquier banalidad inconcebible tendría infinitamente más sentido para ti en este momento. Don Juan tenía razón. Todos mis temores estaban provocados por una banalidad de la que me avergonzaba entonces, y todavía me avergüenzo ahora. Tenía miedo a ser poseído por el demonio. Tales temores me habían sido inculcados desde una edad muy temprana. Cualquier cosa inexplicable era, naturalmente, algo diabólico, algo maligno que buscaba destruirme. Cuanto más profundas eran las explicaciones de Don Juan acerca del mundo de los antiguos chamanes, mayor era mi sensación de que necesitaba protegerme. Esa sensación no era algo que pudiera expresar con palabras. Más que una necesidad de proteger el yo, se trataba de la necesidad de proteger la veracidad y el innegable valor del mundo en que vivimos los seres humanos. Mi mundo era para mí el único mundo reconocible. Si ese mundo era amenazado, se producía en mí una reacción inmediata. Una reacción que se manifestaba en una clase de miedo que nunca sabría explicar. Un miedo que hay que haber sentido para poder captar su inmensidad. No era miedo a la muerte o al dolor. Era, más bien, algo inconmensurablemente más profundo que eso. Era tan profundo que cualquier practicante de chamanismo sería incapaz tan siquiera de conceptualizarlo. Has llegado, tras un rodeo, a ponerte justo enfrente del guerrero, dijo Don Juan. Por aquel entonces ponía muchísimo énfasis en el concepto de guerrero. Decía que ser un guerrero era, por supuesto, mucho más que un mero concepto. Era un modo de vida y ese modo de vida era lo único que podía detener el miedo y el único canal del que podía servirse un practicante para dejar circular libremente el flujo de su actividad. Sin el concepto de guerrero, era imposible superar los obstáculos del camino del conocimiento. Don Juan definía al guerrero como un luchador por excelencia. Era un estado de ánimo, un talante propiciado por el intento de los chamanes de la antigüedad. Un ánimo en el que cualquier hombre podía introducirse. El intento de aquellos chamanes, dijo Don Juan, era tan agudo, tan poderoso, que solidificaba la estructura del guerrero en quienquiera que lo pulsara, aun cuando no fuera consciente de ello. Para los chamanes del México antiguo, el guerrero era, en síntesis, una unidad de combate tan afinada para la lucha en su entorno, tan extraordinariamente alerta que, en su forma más pura, no necesitaba nada superfluo para sobrevivir. Un guerrero no tenía necesidad de regalos, ni de ser apoyado con palabras o con actos, ni de recibir consuelo o incentivos. Todas esas cosas estaban incluidas en la propia estructura de guerrero. Dado que tal estructura estaba determinada por el intento de los chamanes del México antiguo, aquellos chamanes se aseguraron de incluir cualquier cosa previsible. El resultado era un luchador que luchaba solo, y que extraía de sus propias silenciosas convicciones todo el impulso que precisaba para seguir adelante, sin quejas, sin necesidad de reconocimiento. Personalmente, encontraba fascinante el concepto de guerrero, al tiempo que me parecía una de las cosas más aterradoras con las que jamás me había topado. Pensaba que, de adoptar ese concepto, llegaría a esclavizarme sin tener el tiempo o la disposición para protestar, analizar o quejarme. Quejarme había sido un hábito de toda mi vida, y, la verdad, habría luchado con uñas y dientes con tal de no renunciar a él. Pensaba que quejarse era propio de un hombre sensible, valiente y directo, que no titubea en defender sus actos, ni en decir lo que le gusta y lo que le disgusta. Si todo eso iba a convertirse en un organismo luchador, corría el riesgo de perder más de lo que podía soportar. Eso era lo que pensaba por dentro, y, sin embargo, codiciaba la dirección, la paz, la eficiencia del guerrero. Una de las más grandes ayudas que emplearon los chamanes del México antiguo para establecer el concepto de guerrero, fue la idea de tomar nuestra muerte como compañera, como testigo de nuestros actos. Don Juan decía que cuando se acepta a esta premisa, por muy livianamente que sea, se tiende un puente que salva el abismo entre nuestro mundo de los asuntos cotidianos, y algo que tenemos enfrente, y que no tiene nombre, algo que está perdido en una niebla, que parece no existir, algo tan tremendamente difuso, que no puede utilizarse como punto de referencia, pero que está allí, innegablemente presente. Don Juan afirmaba que el único ser de la tierra capaz de cruzar ese puente, era el guerrero, silencioso en su lucha, imparable, porque no tiene nada que perder, práctico y eficaz, porque tiene todo lo que ganar.